De los pibes, nada, no se que va a salir de esto, si va a salir un vlog, que va a salir, pero nada, yo arranco a filmar y que pinte lo que pinte Estamos por ir a la Alistar Streamer ahora, y vamos a ver que pasa, y nada, estamos con los pibes, ansiosos, cagados entero, así que vamos a ver que sale Estamos yendo con los pibes, sensaciones, USA, como están, USA, para romperla todas, para romperla, para romperla Estamos re cagados, mentira, boludo, pero estamos con caca, caca pero para romperla, estamos para romperla Si, no te importa nada, hoy es la tarde muchacho, y arriba brother, ayay Estamos adentro, pa Ya estamos adentro Streamers, como estamos? Estamos bien? Desgraciadamente estamos, pa Que locura amigo, que locura literal El maldito banner, pa Para Yo estoy curteando la de bloguero, y me acabo de dar cuenta que yo estoy filmando todo al revés digamos, tipo, bueno, pero no importa, no importa, no importa, Santi va a hacer magia todo esto, pero esto es una locura amigo, literalmente, estamos literalmente en la escena de la En la cancha en la cancha en el medio, es locura boludo, literalmente, pero bueno, esto es genial, y yo sigo pensando cuando llegue marco boludo Que? Yo voy a girar y voy a hacer, osea, yo tengo que estar tranquilo, entende? Yo empiezo a girar, y ven pejotas, ven pejotas, literalmente, Santutu, los pibes, uno tiene que estar como sin nada boludo, eso es lo peor de todo, entende? Estamos acá, cuy, maldito Hola guacho, como andan la gente, hablo de que personaje? Sanema, Sanema Eh, guacho Bahía, Sanema amigo Eh, me siguen, me siguen, me siguen, me siguen amigos, viene ahí el perro Ah, ¿nosotros? Bueno, nosotros lo seguimos ahí, Sanema guacho, le mando un saludo a toda la gente ¿Cómo te sentís para el partido hoy? Eh, la verdad que yo nunca jugué al básquet de mi puta vida Pero me siento con fe de que puedo hacer un triple de lejos Ey Para atrás Ey, el maldito cocker boludo Vamos acá a porrea con los perros representando Puerto Rico directamente de verdad ¿Cómo te sentís? No, mira, mira, es una locura esto, mira, no tiene sentido la cantidad de gente de afuera ¿Cuántos puntos? Eh, voy por... 12 Bien, a 0 Amigos los pacheros que es Luke, que es verga, literal No, no, no tiene sentido, literal Si caigo, no hablo, pero estamos con el Tekken acá boludo Ah, tengo 3 anillos ya ¿Cuántos puntos? Voy por el cuarto Dos triples y mucho, mucho simple Abajo de la nube y abajo de la nube ¿Qué hiciste boludo? Papi, esto es un... es un show, vamos a hacer un show ahora Maldito show, papi Maldito show ¿Estás en la película vos? Yo estoy en la movie De la movie Nancy Estoy disfrutando el día Nachi Estoy disfrutando el día hasta que termine No doy más Amigo nos metieron a un staff tipo a una parte de atrás con todos los streamers Bueno, ahorita estamos acá con los pibis ¿Cómo estás amigo? ¿Bien? ¿Cómo estamos? Estamos acá para el video de YouTube ¡Uh! YouTube ¿No se ve? ¿Y algo horizontal? ¿Sos un zorro? Bueno boludo, eh, pero eh, porque estabas hablando personal Ahí, ahí Pero ahora estabas... ¿Cómo? ¿Cómo te sentís? Nada bien ¿Bien? Espero que por lo menos... Le cantinen a hablar... ¿Ya? Por lo menos... No, yo no, yo no... Pero yo sí... Bien Nos trajeron acá atrás con todos los streamers digamos Bueno, yo estoy acá... No más... Es un flá amigo, literalmente No lo pare de repetir pero porque literalmente es un flá Tipo literalmente... Yo giro y ven PJs, ¿entendáis? Literalmente... Amigo, el sueño de los pibes... Con todos los streamers le llena... O sea, literalmente... Miren esto boludo No, 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 no... Papas... Triples... Coquita... Nessy boludo... El Verti... Ey... Mirá el quinto... Fionor... No... ¿Cómo va? ¿Cómo te sentís para hoy? ¿Y hoy? Tranquilo... No sé cuánto pero voy a estar muy atrevido... ¿Estás bien? Sí... Te veo afilados en la canchita de Grego ahí... Fionor... Si... Poco se habla de las pelotas que estás metiendo rey... La verdad... Estás impresionante... Ya... La verdad... Partida azul amigo... Eso que no jugás... Te estás cuidando... ¿Cuándo vas para Estados Unidos? Y seas artista... Que lindo... Que lindo... Dale... ¿Te dedico una bocha? Dale... ¿Te dedico una bocha? Dale... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás la vista? ¿Pero el Tintoker del año? A mí no me matan... Si... me matan tanto... ¿Cómo estás sentís? ¿Eh? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien... Estás bien... Este normalmente está matando... ¿Qué tenés? Un grano... No... ¿Pero estás disfrutando? Oye... Oye... Amigo Coscu... No puedo creer... ¿Qué? El maldito Coscu... ¿Qué? ¿Qué? Isla... ¿Qué? 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 ¡Lógar! ¡Gracias! ¡Otra! ¡Hey! ¡Muy chockeado! ¡Malo, lo, lo, lo! ¡Muy chockeado, puta! Amigo, está ahí nomás, boludo. Estoy al lado, boludo. No me puedo creer. Está en costo, amigo. WTF. Estoy muy chockeado, puta. ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!